Transmitimos con todo el poder de 50.000 watts de potencia, cubriendo 6 estados. WGSF, Radio Ambiente, somos la única estación de radio en español y el medio de mayor penetración en la comunidad de habla hispana. Por eso, nuestros mismos clientes nos recomiendan. La situación general de negocio es que éramos un negocio completamente nuevo. Empezamos de trabajar con Radio Ambiente después de un mes. El resultado ha sido, bueno, increíble. Hemos tenido personas que vienen no solamente de Memphis, que nos han escuchado en la radio, pero también personas que vienen de fuera de Memphis, de Mississippi, de otros estados. Fue muy fácil. Me puso en contacto con la radio, mandaron una persona a mi oficina. Menos de una semana después de contactarlos, pues teníamos una publicidad en la radio y ya está. Y empezaron las llamadas. Lo más difícil, porque éramos un negocio nuevo, fue de invertir el dinero, porque no sabíamos los resultados que íbamos a tener. La inversión se multiplicó de manera muy rápida. Ahora pago cada mes y no pienso en escribir el cheque, porque ya sé que va a resultar en más negocio y más llamadas. Mi experiencia en general ha sido muy buena con Radio Ambiente. Nuestro negocio ahora es exitoso, eso es el resultado de nuestro trabajo, pero también el resultado de mis comerciales con Radio Ambiente. Y estoy muy feliz con todo el trabajo que han hecho por mí. Tennessee es el tercer estado de mayor y más rápido crecimiento de la comunidad latina de la nación. Y en el Medio Sur, WGSF Ambiente 1030.